Hola que se lo mismo aquí White Thunder en otro juego ¡Boo! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para el canal, estamos en un nuevo video de Roblox y estamos jugando un mapa que se llama Skype de Supermarket y antes de empezar con el video chico y chicas quiero ponernos un reto de likes y este video va a tener un reto de likes bastante grande e interesante pero yo creo que lo podemos lograr entre todos, bastante guay ¿vale? así que quiero que en este video haya atentos a lo que voy a decir, ojo cuidado un like, quiero que haya solamente un like arriba ¿vale? una manita arriba, un like ni más ni menos, tiene que ser un like para continuar subiendo Roblox en el canal ¿de acuerdo? y también en la descripción del video tenéis el link de la tienda de G2A con juegos muy baratitos, por si queréis pues esos juegos muy baratitos ¿vale? así que a ver os comento, reitero, estamos en un mapa que se llama Skype de Supermarket y como podéis imaginar consiste en eso, en escapar del Supermarket ¿vale? y quiero decir una cosa ¿vale? poca gente sabe esto, lo dije en un video de Pokémon y me muero nada más empezar muy bien Nacho, si es que si es que así, es que soy un puto desastre tío, ya lo dije en un video ¿de acuerdo? le dije en un video de Pokémon, concretamente de la serie de guardería Pokémon y es que hace unos días estaba tratando el tema de una mudanza ¿vale? me voy a ir a otro sitio y ya estoy en el nuevo piso en la nueva casa, en mi nuevo hogar como lo queráis llamar ¿vale? y hay un problema estoy grabando este video casi a las 2 de la mañana ¿de acuerdo? estoy grabando este video a las 2 de la mañana y hay vecinos hay vecinos, están durmiendo y espero no despertarles y no molestarles, así que si escucháis quizás que hablo raro es por eso ¿vale? es porque como están durmiendo pues no estoy acostumbrado a un del todo tengo que calibrar los soniditos y tal y me cuesta ¿vale? así que eso, paciencia por favor hasta que me acostumbre porque aún tengo que acostumbrarme a esto y vivir en un piso tío, yo siempre vivía en una casa, todos lo sabéis ¿vale? lo dije un montón de veces y vivir en un piso pues es bastante bastante raro, oye aquí la gente se está quejando de que tiene hambre y que su manager está loco, que está aburrido, en fin por cierto, Pancracio se supone se supone que viene mañana ¿vale? así que a partir de mañana eh, ¿qué hace este tío? o sea que a partir de mañana a partir de mañana Pancracio volverá a acompañarnos aquí a Roblo así sensualón ricolino ¿vale? así que eso que ya le tendremos de vuelta oye, ¿esto me lo podré pasar? así es, vamos niños, soy el puto amo vale, a ver, cautión el suelo está húmedo ¿por dónde demonios caminó? through the jungle gym ¿en serio tengo que meterlo por aquí? o sea, ¿tengo que esquivar todo esto para meterme por el supermercado tío? bueno, quiero decir una cosa y es que este escape o sea, este escape este escape concretamente de... del supermercado de momento lo que llevo jugando tiene muy buena pinta, ¿eh? o sea, quiero decir, está guapo no sé, está chulo tío su supermercado tan normal y corriente pero... pero no sé tío me gusta, me gusta yo qué sé ah, vale, esto no mata, ¿no? no mata no, esto no mata esto no mata esto simplemente da por culo vale, iba a decir a lo mejor me mato si piso todo esto pero no sería bastante estúpido, ¿no? realmente porque esto no lo puedo saltar pero bueno vale, venimos por aquí venimos por acá esto puedo tocarlo sí que puedo tocarlo vale tío, me da mucho miedo me da muchísimo miedo al igual que me da puñetero serio serio, tío al igual que me da puñetero miedo comentar estando aquí porque es que no me acostumbro me siento super raro, tío like, por favor mira, quiero que los comentarios todos dejéis un montón de comentarios de... o sea, si se os hace raro escucharme aquí, ¿vale? porque sinceramente no voy a mentiros me siento... tío me siento como cuando empecé en YouTube a grabar mirad que yo empecé en YouTube hace... 4 o 5 años más o menos, ¿vale? tengo... bueno, empecé en 2011 con este canal ya... si no lo sabéis ahora lo sabéis, ¿vale? empecé en 2011 y tío me costaba muchísimo comentar tenía como mucha vergüenza y ahora pues es lo mismo pero en un piso o sea, matadme por favor kill me, please también por cierto no sé cuántos niveles tendrás de escape ¿vale? espero por favor no encontrarme con un escape super complicado espero por favor pues poder pasármelo bien ¿vale? por favor espero poder pasármelo sin estar aquí durante media hora y por favor que tampoco duremos simplemente 5 segundos haciéndolo anda que no puede ser tan complicado ¿qué cojones es esto? a ver, a ver, a ver por favor a ver a ver explícadme explícadme por favor ¿por qué coño esto está haciendo esto? la fruta o sea, ¿por qué la fruta se cae de aquí? o sea, si sale de los recipientes tío ¿qué le pasa en la cabeza a la puñetera fruta? vale entre por favor a la tienda de libros a la tienda de libros ¿esto es un laberinto? no jodas tío un laberinto me meter en un puñetero laberinto no laberintos no por favor porque se me da muy mal los laberintos se me dan horriblemente mal tío no por aquí no por aquí tampoco es vale, a ver el único camino posible es este, ¿vale? ese único camino por aquí tampoco ahí tampoco está la salida what the fuck un momento a ver aquí algo falla, ¿vale? o sea, si la salida no está por aquí no está por ninguno de estos sitios ¿a dónde coño os voy? por aquí, ¿no? no, pues es por aquí tío no hay otra o sea, blanco y en botella tiene que ser por aquí what a ver a ver, vamos a ver compañeros compañeros amiguitos mis queridos lapismillas explícame esto porque a lo mejor yo soy tonto, ¿vale? a lo mejor yo soy tonto a lo mejor yo no sé voy a seguir a este tipo o sea, voy a seguir a este hombre porque este tío seguro que me lleva a la salida sí, sí, yo te sigo amigo yo te sigo estamos los dos aquí perdidos y no tenemos ni fruta idea de qué hay que hacer por aquí, ¿vale? a no ser a no ser a no ser que esto esté bug claro, que esté bug y lo hayan cerrado todo porque si no no sé qué decir sinceramente no hay otro camino, ¿verdad? what no hay otro camino no hay otro camino no te creo no te creo, tío tiene que haber algo tiene que haber algo por algún sitio, tío what the fuck míralo míralo qué cabrón cómo lo encuentran míralo gracias, tío gracias por decírmelo muchas gracias en verdad este tío es el puto amo gracias gracias Sain9000, tío muchas gracias de verdad Sain9000 no llega a ser por ti, tío y no me lo paso a la vida thank you very much sobre todo los suscriptores te lo agradecen eternamente aquí sí, queridos míos venga, todos en los comentarios gracias Sain9000, ¿vale? que se lo merece el señor que se lo ha currado mucho, no, muchísimo vale, para abajo perfecto esto por aquí si lo estáis preguntando si tenéis la duda no lo puedo utilizar ojalá pudiera utilizarlo vamos, me haría me muero, tío me haría la persona más feliz del mundo me está superando, eh o sea, este tío este tío no es un noob este tío sabe jugar y a ver, yo no quiero no quiero tampoco ser un poco fantasma no quiero ser tampoco aquí un poquito un poquito fantasmilla pero a ver yo tengo que ser el mejor ¿vale? por favor no me adelantes de la competencia te estás picando conmigo te estás picando conmigo porque para ver quién se lo completa antes se ha caído la ropa me da la ligera impresión de que se acaba de dar un tortazo en la ropa bastante fino, eh bastante fino, fino, fino no te digo yo que se está ahogando por ahí abajo, tío el pobrecito que pone aquí de doors broken tenemos que meternos a la habitación de almacenamiento que sería esta, ¿verdad? ole, madre mía sí señor ¿cómo controlo yo tanto? no, tío los parribas estos no no, tío los parribas estos no que no se me dan nada hombre no, hombre, no tío en serio me tengo que matar, ¿no? o sea, me mato os juro que me mato o sea, esto esto lo odio esto debe ser de las cosas que más odio no, no, que me la lías esto debe ser de las cosas que más odio en todos los mapas de Roblox no me saltes en la cabeza anda, cabeza cabeza de albuquerque porque me sacas volando ¿vale? por favor me cago en mi prima la coja, tío y me caigo todos los pisos ¿entendéis ahora, no? porque odio esto de las cajas ¿lo entendéis, verdad? bueno, pues eso ya está, ya está no hay más o sea, lo odio por esto lo odio porque es un por culo increíble ala, por el conducto de ventilación perfecto y a ver, eh, vuelvo a repetir ¿vale? sé que estoy comentando raro, extraño a lo mejor me decís en los comentarios Nacho, no te rayes está todo perfectamente ¿vale? yo voy a haceros caso a vosotros pero yo me siento más tolai, más tonto pero tonto, tonto de verdad o sea, aún me queda para acostumbrarme a estar aquí bastante vale, teletransporte ya lo hemos completado perfecto hola, hasta luego muy buenas tardes otra vez otra puerta que se ha congelado y tengo que cruzar el congelador de carne tío, de carne de carne podrida o de carne sandía porque parece una puñetera sandía más que carne pero bueno no pasa nada para esto hemos venido ¿no? para hacer parkour por estos sitios vale, vale que así me dejo todos los piños ¿sabes? que así me dejo todos los dientes contra el hielo y no, casi me muero tío en serio el saiyan este rapidísimo tío, súper rápido súper, súper, súper súper, súper súper rápido pero compañero yo también soy rápido ¿vale? no me odies por esto pero yo soy mejor yo tengo que ser mejor yo tengo que superarte tengo que superarle y le voy a superar le voy a superar prometo que a este tío le gano hasta luego maricarmen nos vemos en el en el vecindario en el vecindario número 13 no sé qué coño acabo de decir pero corramos un tupido velo y hagamos como que no ha pasado nada ¿de acuerdo? muchas gracias vale me meto por aquí perfecto seguimos haciendo el zig zag mapa bastante curioso la verdad bastante, bastante chulo de hecho este mapa de decir una cosa ¿vale? hace bastante tiempo que nos subo mapas de de obis los mapas de obis pues si no lo sabéis es esto de como de escapar los típicos escape y este del supermercado está muy guapo porque el último que subí fue el de skywars el de skywars en roblox y el penúltimo no recuerdo del todo cual era pero me parece que no era ningún obis y este la verdad que es de los mejores que me he encontrado o sea no es que haya jugado muchísimos si que fui de los primeros en subir obis en roblox de los primeros primero estaba exo y luego lo empecé a subir yo y tío es que este este es de los mejores os lo juro es de los mejores que me he encontrado oye en serio en serio o sea es necesario hacer esto es necesario ¿no? o sea es necesario hacer esto corre rápido hasta casa y me mete en un buffo de velocidad y tengo que esquivar todo esto en serio en serio me voy a matar me voy a matar no me mato ya está ya está gente ya está nos hemos completado nos hemos pasado el puñetero mapa ¿sabéis por qué nos hemos pasado? o sea queréis saber realmente el motivo por el cual somos tan sumamente buenos de que salimos escapamos del centro comercial y nos vamos a tomar por creta la bicicula os lo explico ¿vale? porque somos los putos amos ya está hay gente que no hace puta ama yo soy uno de esos esto me da la velocidad no me da velocidad no hay ningún sitio secreto ¿verdad? no hay ningún sitio secreto no hay ningún sitio secreto no hay ningún sitio secreto me tengo que matar me mato me mato vale perfecto me mato en fin chicos y chicas espero que os haya gustado mucho mucho muchísimo este vídeo de Roblox me gustaría que en los comentarios por favor me dijerais que os parece que os parece la manera de comentar ahora porque este vídeo ha sido grabado en el piso es tarde y cuando es tarde tengo que tener un poquito más de cuidado con el tono de voz porque ya sabéis que hablo y comento muy fuerte y no puedo dejar sorda a la gente así que nada dejadme en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo adiós un fuerte abrazo a todos y a todas y se os quiere un montón chao y hasta la próxima adiós